¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a otro vídeo más de AfasDiPerro27 y bienvenidos a Black Ops 1! Vamos allá, vamos a intentar repetir aquella hazaña que subí el otro día en 2.0, también en este juego, con el pinche sniper y demás. Pero bueno, ya sabéis, quien dice hazaña dice 4 quicks mal dados y poco más. Pero bueno, realmente me sorprendió la cantidad de gente a la cual os gustó, digamos ese 2.0, más de 2300 likes, si no me equivoco. O sea, una auténtica barbaridad, la cual como siempre os tengo que agradecer y me sorprende que nos salga... Vale, 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 abajo, perfecto. Andería el tío, hubiese dado la vuelta al respawn nuestro. ¡Ojo a la tortuga! ¡Ojo a la tortuga que esto se anima! ¡Cucu! ¡Tras! ¡Abajo, perfecto! ¡Bien, bien! ¡Pim, pam, pim, pam! Perfecto, chavales, buen inicio, buen inicio de 2.0, a ver si suerte es algo interesante. Pero bueno, el caso, estoy aquí para comentaros en varias cosillas relacionadas con el tema de los 2.0, relacionadas con el tema del sniper. Y me doy la vuelta porque haya sonado unos pasos y un RPG. Los pasos creo que eran de aquí del colega, pero el RPG, desde luego que no. Y hablando de pasos... ¡Ay, vale, 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 vale! ¡A cuchilla, tío, a cuchilla! Bueno, tú y me lo roban en la cara, tío. Maldito mando que me la... ¡Madre mía! Me he dado cuchilla, pero no he acuchillado. Bueno, en caso, estoy aquí, la verdad, bastante motivado por la cantidad de likes, de comentarios, de apoyo y demás. Queréis más 2.0 con sniper, haciendo mención a mi nombre, de alfa-sniper. Así que realmente así será. Así lo tendréis siempre y cuando, como digo, todo este tipo de vídeos os mole. Porque a mí realmente me encanta grabar. Cuando grabo con el sniper es como, no sé, grabar de una forma diferente. ¡Ojo, que te he pillado, campeón! Uno por ahí, pero atención. ¡Ojo, ojo, ojo, que te cojo! ¡Madre mía! Doble baja, headshot, tiro lejano, pim-pam. Bien, 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 bien. Me mola, me mola. Nah, por aquí... No, por aquí no voy a ir, tío. Venga, ya, alfa, deja ir por ahí. Que no, que no es el caso. Siempre voy a intentar buscar, evidentemente, encuentros lejanos y bajar por esa zona. Vale, vale, vale. Cucu. ¡Tras abajo! Perfecto. Boom, headshot. Pero bueno, un headshot, la verdad, bastante falso. En cualquier caso, también me habéis preguntado bastante que cómo hago para grabar 2.0. Y, digamos, entre comillas, estar no tan animado, sino simplemente... A ver, un momento. Vale, por ahí tiene que salir alguien. ¡Mírale! ¡Mírale, macho! He hecho un caparazoncillo. Estaba así el tío encogidito. Pero bueno, el caso es que no lo hemos cargado. Muchos me decís que cómo hago para grabar, digamos, de una forma tan fluida mi voz. Cómo comentar, pues eso, tan fluido dentro de un 2.0. Deciros simplemente, no es que yo sea aquí el elegido, ¿sabes? Para hacer 2.0. Es solamente cuestión de práctica. Es cuestión de repetir, repetir y... ¡Repetir! ¡Perfecto! Tenemos ya el Black Bear. Como digo, o sea, es cuestión de repetir muchas veces hasta que al final os vayáis soltando. Y al final, como digo, os acostumbráis a estar jugando mientras estáis hablando. Pero bueno, esto ha sido bastante falso porque... Asistencia. Ya decía, yo digo, no mando a la baja, pero es porque el tío estaba realmente en segunda oportunidad. Y sabéis que en este juego, si matáis a alguien el cual un aliado le ha dejado en segunda oportunidad, pues a vosotros solamente os da una asistencia. La verdad es que lo veo bastante justo, así que perfecto. Bueno, chicos, tenemos ya el Hiwi disponible, que por cierto, también me he cambiado las rat... ¡Chas! ¡Madre mía, chaval! ¡Uf! ¡Madre mía! Esto del Sniper, mola, 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 mola bastante. A ver si queréis más Sniper, decidme cuál queréis que sea el siguiente juego en el cual juegue con el francotirador. Dejádmelo en los comentarios, porque esto la verdad es que en el Black Ops 1, más o menos, más o menos, entre comillas, lo tenemos dominado. Así que, no sé, lo que queráis. Si queréis que juegue Black Ops 2, Warfare 3, lo que os apetezca. También quisiera aprovechar para pillar a este tío por la espalda. Y ahora, perfecto. Y ahora justamente comentaros el tema de... Oye, Alfa, te he encontrado en una lobby, pero no me has saludado. Voy a tirar ya el Hiwi. Bueno, tú. ¡Madre mía! Justamente, justamente, mi aliado tira el Cobra. Bueno, como digo, antes de ir a el Hiwi, aprovecho para comentaros ese tema, ¿no? Creo que hay un suscriptor en esta partida. Ahí no hay nadie. Así que me viene al pelo. Creo que es el señor Afarito99, si no me equivoco. Así que desde aquí le mando un saludo. Pero como digo, muchos me decís a veces... Oye, Alfa, tío, te he encontrado en Call of Duty, no sé qué, y no me has dicho nada. Te he saludado. Debéis de entender que yo casi siempre estoy jugando en 2.0. Por lo tanto, siempre silencio a todo el mundo que entra. Entonces, muchas veces yo silencio a alguien y después de ser alguien se pone en el micro. Evidentemente, yo no puedo saber que esa persona es un suscriptor. A lo mejor luego me di cuenta porque está todo el rato, yo que sé, acuchillándome en la partida. O siguiéndome o disparándome para llamar mi atención. En ese caso, sí que sé que es un suscriptor. O sea, si no, debéis de entender, chavales, que no lo sé. Yo siempre que os escucho cualquier cosa y no puedo saludaros, pues luego os mando un mensaje. En plan, un saludo, tío, no puedo poner mi micro que estoy grabando y cosas de este estilo. Pero bueno, dejando esto un poquito de lado, creo que es el momento ya de prácticamente tirar el Hiwi. Vale, lo han roto el cover. Así que vamos a intentar finalizar con esta partida perfecta. 18-0 es nuestro marcador personal. A ver a cuánto lo elevamos con este Hiwi. Que la verdad es que este Hiwi es bastante curioso. El de Black Ops 1, porque realmente hay gente que no lo sabe, pero esto es un helicóptero de transporte. Al menos así en Vietnam se utilizaba. Realmente el objetivo es que fuese un... Uf, vaya misilaco. Un helicóptero de transporte de tropas. Al final creo que consideran que hubiese... No sé si eran 6, 7, 8 soldados dentro. Dos artilleros y dos pilotos. Pero en un principio en los primeros modelos de Hiwi. O sea, no entraba ni Dios prácticamente. Así que, como digo, mira, como anécdota y tema histórico, ahí queda. Bueno, evidentemente, como siempre, la suerte de Alpha presente metía en el Hiwi. Pero atención, porque la partida finaliza. Efectivamente, 75-9 de marcador global en cuanto al equipo. Y por mi parte, una partida perfecta con el Sniper. ¿Qué mejor motivo para dejar vuestro like? No, en serio, chavales. Realmente muy contento, como siempre digo, de que os gusten los vídeos, de que os gusten los 2.0. No os preocupéis, porque os seguiré subiendo más contenido de este estilo. Y también quisiera aprovechar para, de nuevo, recordaros que me dejéis, por favor, en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente 2.0 con el francoteador. En que Call of Duty. Y fijaos, chavales, 25-0. Partida perfecta con el Sniper. Así que, bueno, simplemente me queda esperar que este vídeo os haya gustado. Como siempre digo, no olvidéis votarlo. Y nada, muchas gracias. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!